¡Hola, Bill! ¡Hola! ¡Corta! ¡Una oscura! ¡Una oscura! ¡Ey! ¡Allá va! Perdóname, Moe. Lo siento mucho. Lo entiendo, lo entiendo. No te preocupes, muchachos. Solo fue un accidente. Sí, es cierto. ¡Este no fue un accidente! En cuanto juntemos dinero para pagar la deuda, la sacaremos de aquí. Bueno, esto se acabó. Vamos a trabajar. Toma esto. No tiene derecho a hablarnos así. Es muy mudo. No me importa que sea el jefe. No me da miedo. Uno de estos días voy a romperle. Toma, deténgalo. Lo agarraré y le romperé el cuello en dos pedazos y... Y si lo sorprendo sin trabajar otra vez, yo lo partiré en dos pedazos. Vamos a trabajar. Chau, 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 chau. ¡Pöала! ¡Pöaw! ¡Pö vous! ¡Nada! Tampoco. Aquí está la herramienta. Suéltala. ¡Ve a traer el sedazo y no lo sueltes! ¡Lárgate! ¡Toma! ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué ha sucedido? Díganme, ¿qué ha pasado? Estos ladrones robaron nuestro dinero. ¡Cuarenta mil dólares! Pero si este dinero es el que fue robado al Banco Nacional. Y yo que pensaba que nos había llegado la bonanza. Sí, no tenemos bonanza. Pero tenemos muchos ladrillos. ¡Habla, dime algo! ¡Habla! ¡Bonanza! ¡Habla, hermosa señorita! ¡Una hermosa tarjeta de Navidad! Tal vez su papá tenga un cumpleaños, ¿eh? Aquí está lo que necesita. Muestra H20. ¡Ah! ¡Otra burda, eh! ¡Ah! 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 ¡Oh, lo sentimos, señor! ¡Fuego inevitable! ¿Por qué no se fijan por dónde andan? ¿Qué se creen dueños de las aceras? Bueno, le dijo que lo sentíamos. ¿Sí? Sí. Bien, si quiere el marcamorra, adelante. Si yo creyera que eso fue intencional, me gustaría ver que lo hiciera una vez más. Por favor, Moe, tienes que aceptar que hable en serio. Esperen a que salga yo de aquí. Los arreglaré así sea la última cosa que haga. Léelela al número 22. Yo te saludo, tú del du. No llores más así. Si te caíste en este agujero ahí, los pajaritos te harán cucú. Caballeros, caballeros, ¿cuál de ustedes tres va a ser mi novio? ¡Yo! ¡Un momento! Yo soy el presidente de esta corporación y todo se hará científicamente. Betín, marín, doping, güé. Cúcaras, mácaras, títeres, güé. Pégale, pégale, con el pie. Dale, dale, que este fue. ¡Ah! Hiciste trampa. Miren, muchachos, se desmayó. ¡Pronto, agua! ¡Rápido! ¡Larry! ¡El agua es para ellas, su torpe! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡El potent talento! ¡És suficiente, retino. ¡Suéltalo! ¡Ahí viene alguien! ¡Rápido! ¡Bajen su trabajo! Oh, primor, abandona a tu esposo, y huye con nosotros. Tú sabes que nos amas a nosotros, y no a ese odioso esposo tuyo. Óiganme, ¿qué hacen ustedes aquí? Lárguese, amigo, está interfiriendo el romance. Largo. ¡Ustedes! ¡Usted es el hombre! ¡Usted es el hombre! ¡Usted es el hombre! Oficina de reclutamiento. Ingrese al ejército y conozca el mundo, o lo que queda de él. Proveduría. Estoy acordándome de nuestras tarjetas, la 24. Estás en la milicia ya, de comer nunca te faltará, jamás te darán... Ya sé, pero por lo menos no pagamos el gasto. Oh, una banca. Esto es vida. Nada más que hacer que comer de lo mejor de la tierra. De comer y dormir, eso es lo que ustedes creen. Eso fue lo que dije, ¿qué tiene de malo? Yo no dije nada. Pero yo sí. Vaya, vaya, vaya. Con que la vida nos junta, ¿eh? ¡Atención, ya! ¡Armas al hombro, ya! ¡Franco izquierdo, ya! ¡Atención! ¡Presenten armas! ¡Trio de estúpidos! ¡Tarro! ¡Lomo! ¡Miren qué pato tan gordo me tocó! ¡El mío falló! ¡Un pato para mi almuerzo! ¡Tiren eso y pónganse en línea! ¡Oigan! ¡No se vayan de aquí, ¿eh? ¡Y entiendan esto! Voy a formar soldados de ustedes aunque tenga que asesinarlos. Y espero que así sea. Y eso va por ustedes también. ¡Atención! ¡Armas al hombro, ya! ¡Blanco derecho, ya! ¡De dos en fondo! ¡Marchen, ya! ¡Marchen, ya! ¡No volteen, pero creo que nos equivocamos de rumbo! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es lo que ustedes tres creen que hacen jugando a la matatena con los chicos del barrio? ¡Ahora despierten todos y marchen como soldados! ¡Y eso va por ustedes también! ¡Franco izquierdo, ya! ¡No pienso hacerlo! ¡Él no paga mi salario! ¡El sujeto de las barbas! ¡Yo no! ¡Franco izquierdo, de frente! ¡Marchen, ya! ¡Pelotón, atención! ¡Fúrmense en línea! ¡Fúrmense! ¡Ahora escuchen! ¡Una falta más de ustedes, idiotas, y los voy a colgar a los tres juntos! ¡Ahora voy a enseñarles a ser soldados sin importar que les guste o no! ¡Armas a la derecha, ya! ¡Armas a la izquierda, ya! ¡Armas a la derecha, ya! ¡Armas a la izquierda, ya! ¡Presente en armas, ya! ¡Armas, 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 ya! ¡Bajen armas, presenten armas! ¡Vamos, levántense! ¡Avención! La patrulla de reconocimiento del sargento Derno ha vuelto. Debieron capturarlo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué? Vamos a efectuar un sorpresivo ataque para rescatar al sargento. ¡Ay, yo creo que el enemigo lo mantiene! ¡Cállese! Esta granada contiene un nuevo gas hilarante que acabará con el enemigo. ¡Dispárenla en cuanto me vaya! ¡Vamos, muchachos, deprisa! ¡Gas hilarante! ¡Jamás oí hablar de esto! ¡No discutes órdenes, son órdenes! ¡Oh, chiquitito! ¡Vamos! ¡Vamos, qué esperas! ¡Múnculos, flojo! ¡Cállame! ¡Ah! ¿Cuál es la idea de estar nadando? ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos! ¡Nada es bien, eh! ¡Cabeza de chorlito! ¡Yo te enseñaré! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me sopoco! ¡Me aspecho! ¡Sal inmediatamente de ahí! ¡Sáquenme! ¡Ah! 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 ¡Venga, dónde está! ¡Ayúdale! ¡Pedazo de murciélago! ¡Debería! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!